Completas. Oración antes del descanso nocturno. Segundo domingo de cuarenma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llegue a la vida eterna. Amén. Himno, cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales, mas no eras tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria, mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega. Amén. Antífona. 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 Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminará sobre áspides y víboras, pisoteará leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Apocalipsis En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Antífona Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Humildemente te pedimos, Señor Que después de haber celebrado en este día Los misterios de la resurrección de tu Hijo Sin temor alguno, descansemos en tu paz Y mañana nos levantemos alegres Para cantar nuevamente tus alabanzas Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Y el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte Amén Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu Santo Creador Y permaneces siempre Virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros pecadores Bir Lleva Alexandre Buen Leva 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 Te Leva Lev Gracias.